Ha llegado el momento de vivir la tradición, de disfrutar los sabrosos romeritos o el bacalao a la viscaína. El momento de vivir con los nuestros lo mejor de esta época. El momento de celebrar y brindar con Sidra Copa de Oro. Sidra Copa de Oro. Esto es tradición. Sidra Copa de Oro. Para brindar con tradición.